Un empate pues acá en casa, sería en el partido del día domingo, el de vuelta, bastante difícil también. Sí, la verdad un resultado tal vez que para mucha gente, tal vez podrá decir de que es malo para nosotros, pero en el fútbol no hay nada escrito, con el 0-0 nosotros podemos ir a sacar un buen resultado allá, como se lo decía por ahí a un periodista, de que somos un equipo que proponemos tanto de local como de visitante. Por eso es que tenemos cuatro victorias de visitante, entonces vamos a ir a buscar eso el día domingo. Hay que proponer bastante y pues tratar de sacar ese resultado positivo allá para seguir en la senda de este torneo. Sí, como te digo, nosotros siempre proponemos, siempre tenemos unos cuantos resultados acá en casa que no nos han salido, pero el fútbol es así, entonces, pero como te digo, nosotros siempre hemos propuesto de visitante y el fin de semana pues no va a ser la excepción, nosotros siempre vamos con la mirada puesta en la segunda fase.